¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes ocho de octubre del año dos mil dieciocho. Muchísimos temas en pues en México, las cosas están que arden en muchas cosas, en el plano internacional también acabamos de tener las elecciones en Brasil, pues Bolsonaro, si bien es cierto, ganó con el cuarenta y siete por ciento, va a segunda vuelta en contra de Fernando Haddad, que es el sucesor precisamente de Lula da Silva. A ver cómo se dan las cosas de aquí a tres semanas. En el país, pues, está la cancelación de los foros de pacificación y reconciliación, el intento frustrado ayer del foro educativo en Acapulco, y un tema súper importante que debemos de hablar, que es acerca del consumo de drogas, y planteándonos la pregunta, dejará de penalizarse en el próximo gobierno. No dejaron de sorprender las declaraciones de la semana pasada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando del general Salvador Cienfuegos Cepeda, que en una entrevista que se le hizo después de la inauguración del cuarenta y un batallón de infantería de Teloloapan, ella en el estado de Guerrero, contestó que legalizar el cultivo de la amapola para usos médicos, ojo aquí, solo lo refirió al ámbito de usos médicos, podría ser una salida al problema de la violencia, bueno, aquí en este contexto estaba en el estado de Guerrero, y permitir, dijo el general, que se mantenga la fuente de ingresos de miles de campesinos que dependen de ese cultivo. Hay que recordar que Guerrero es el estado en el que más se produce goma de europeo aquí en el país, y también pues prácticamente en toda Latinoamérica, y de hecho la sola producción de Guerrero pone a México como el tercer productor en el ámbito mundial de este enervante. Guerrero también, en México es uno de los estados con mayor mortandad por homicidios, y pues esto además de lo trágico que es por sí mismo, pues le ha traído trágicas consecuencias en los ámbitos, por ejemplo, por supuesto de desapariciones, de secuestros, extorsiones, cierres de fuentes de trabajo, mucha gente que ha tenido que emigrar por motivos de inseguridad, pérdidas económicas, bueno, todo lo que ustedes quieran y manden ahí. El general Sinfuegos agregó que en dado caso también habría que ver cómo se iba o cómo se garantizaría la seguridad de los campesinos que dejarían de venderle a los cárteles de la droga para convertirse ahora en los proveedores del gobierno. Justo de la resina de la amapola se extrae por una parte de la morfina, que es uno de los energéticos más poderosos de que se dispone en la clínica médica y también posiblemente el opio y la heroína. Estos dos últimos de los más codiciados por los distintos cárteles de la droga que tratan de controlar para sí los sitios obviamente de siembra, venta y distribución de este tipo de sustancias. Y es paradójico, Sinfuegos es el jefe de las fuerzas armadas que fueron justamente enviadas a la calle a luchar por el control. Y aquí siempre hacemos la diferenciación no en contra de las drogas, sino por el control del narcotráfico. Mundialmente y afortunadamente México, esperemos que apunte hacia allá, hay una tendencia a cambiar el enfoque punitivo por el de salud pública. Hasta Cedillo, que ayer hicimos una, perdón, la semana pasada hicimos una broma en uno de los cartones, pero recientemente reconoció que se equivocó de estrategia en el control de la droga y varios líderes mundiales e innumerables organizaciones también también están por la legalización de las drogas, tal como ya se hace en varios países europeos. Aquí podríamos estar, por ejemplo, Holanda, España, también países latinoamericanos, en donde la punta de lanza sería Uruguay con José Mujica y varios estados del propio Estados Unidos de Norteamérica, en donde pues ya no solo es de uso medicinal, sino también con fines recreativos. Aquí en el país, la futura titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, viene insistiendo en la necesidad de debatir la legalización completa de la marihuana y la siembra de la amapola. Y pues obviamente esto hasta ahora con fines farmacéuticos, entre otras medidas para evitar los índices de venencia en el país. Al menos sin fuego, añadió que la Sedena ya trabaja de manera coordinada con el equipo de transición para el tema de seguridad pública en el próximo sexenio. Ojalá, ojalá y las cosas cambien. En el sexenio de Calderón, según datos del Inegi citado por Pedro Miguel en unas columnas del periódico La Jornada, hubo al menos la friolera de 121 mil 683 asesinados, cifra que ya desafortunadamente fue rebasada en el actual régimen de Enrique Peña Nieto. Nada más para que nos demos una idea, de 2017, pues hubo algunas fuentes hablan de 29 mil 159 homicidios, otros hablan más de 30 mil y entre enero y abril de 2018, es decir, entre los primeros cuatro meses de ese año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 10 mil 395 asesinatos. Multiplíquenlo por tres y les dará una cifra desafortunadamente mayor a 30 mil. En suma, entre Calderón y Peña Nieto ha habido más de 250 mil asesinatos a los que habría que añadir para la gran cantidad de desaparecidos que tenemos en México, por lo menos más de 38 mil. Las cientos de fosas de clandestinas que tenemos en México y que ahora ya sabemos de camiones refrigerantes que llevan cientos de cadáveres de aquí para allá. Heridos, huérfanos, familias rotas y un número hasta ahora no precisado de personas que han migrado de sus comunidades por la inseguridad. Aquí podríamos preguntarnos por qué particularmente Calderón y Peña Nieto se fueron por esta errónea política militar para legitimarse y otra serie de factores también, porque todo indica también que les fueron pasimpuestas este tipo de políticas. Fíjense, mientras que justamente la imposición externa de políticas neoliberales se abandonó el campo mexicano empobreciéndolo en su gran mayoría y dejándolo a su suerte, en zonas urbanas y también en zonas rurales la precarización del empleo fue cada vez mayor o ha sido cada vez mayor, cada vez se pierde el poder adquisitivo de la población, cada vez tenemos menos prestaciones y menos seguridad social y los que tienen habrá que ver la calidad con la que cuentan de esta supuesta seguridad social, ha aumentado su empleo y se tiene también una inflación mayor a la esperada por el propio Banco de México, como es el caso de 2018. Por otra parte, el narco genera al menos 400 mil empleos directos en sus diversos procesos y aquí estamos hablando desde los campesinos, sembradores, los halcones, los narcomenudistas, los narcomayoristas, los gatilleros, los sicarios, contadores, abogados y los grandes capos que pues además ya sabemos que se les dan ciertas retribuciones o complementos o chayotes salariales pues a estructuras políticas, judiciales, a periodistas y ayuda económica y social a las comunidades en donde pues los cárteles llegan a sentarse y tienen sus bases de control. Calderón, Calderón se fue a una guerra que ni acabó con los cárteles de las drogas, más bien al contrario los multiplicó y tampoco disminuyó el consumo de drogas en México. Dolosa y tramposamente nos quiso sembrar la idea de que qué bueno que se estuvieran matando entre ellos. Aquí, cómo no traer a la memoria la masacre de vías de Salbarcar en Ciudad Juárez. ¿Se acuerdan ustedes aquel 31 de enero de 2010 en donde pues varios comandos llegaron a una fiesta y mataron entre 15 y 16 estudiantes y Calderón desde Japón dijo a bote pronto, ah pues estos que eran pandilleros si los mataron es porque hicieron algo malo. Eso sí, curiosamente uno de los cárteles en disputa, podemos hablar del cártel del Pacífico, fue notoriamente mejor tratado por el gobierno de Calderón que otros cárteles como ahora en su momento pues a unos se les trata mejor que a otros. Además, siguiendo la columna de Pedro Miguel, hay pruebas de que la estrategia mortífera de Felipe Calderón fue operada por la embajada de Estados Unidos en varios tramos. En el caso de Peña Nieto, qué decir, ¿no? Tuvimos a Yotzinapa, Tlatlaya, Tanguato, Apatzingán, quién sabe más cuántos casos. Últimamente estamos arriba de las 80 ejecuciones por día y las muertes de haberse concentrado en algunas entidades de la república, pues ya se dispersó por todas partes del país, incluyendo prácticamente a todos los grupos de población, desde los que no han nacido, desde los recién nacidos hasta los y las adultas mayores. Y en cuanto a tipo de ocupación, prácticamente no hay profesión que se salve de asesinatos. Allí están sacerdotes, políticos, por ejemplo, habría que ver el número de asesinatos previos a las elecciones en este gremio, quiere decir de periodistas, defensores de derechos humanos y de medio ambiente, mujeres, bueno, pues prácticamente todos. Antes de Peña Nieto, les decía, la muerte en muy pocos estados, ahora pues parece que solo en tres estados de la república, pues más o menos la cosa está medio bajo control y el resto estamos en vivo. Así que sí, sí podríamos decir y afirmar que es un momento de cambio de forma y fondo. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de los niños desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la necesidad del cambio. El miércoles pasado se celebró la tercera conferencia nacional por los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Museo de la Memoria de Tolerancia, allá en la Ciudad de México, y ahí se dieron a conocer con base a datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que desde el año dos mil siete al treinta de abril de ese año, en México han desaparecido seis mil seiscientos catorce niñas, niños y adolescentes, de los que entre el uno de diciembre al treinta de abril de ese año, un diciembre de dos mil doce al treinta de abril de ese año, es decir, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos sumaron cuatro mil novecientos ochenta, es decir, setenta y cinco por ciento, es decir, tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes desaparecidos lo han sido en este sexenio, por lo menos en este conteo parcial. De este total de menores desaparecidos, sesenta y dos por ciento son mujeres. En cifras más globales hasta abril de dos mil dieciocho, en este registro, déjenme leerlos, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que depende de la Secretaría de Gobernación, había un registro de treinta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco desaparecidos. Ello a partir de averiguaciones y carpetas de investigaciones iniciadas. Del total de personas desaparecidas en el país, casi el veinte por ciento, estamos hablando del dieciocho por ciento, son niños, niñas y adolescentes. De las desapariciones registradas en este sexenio, el Estado de México y Puebla concentran cuatro de cada diez, es decir, cuarenta punto cinco por ciento. Los municipios con mayor número de niños, niñas y adolescentes desaparecidos son el de Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo, Toluca, Culiacán, Matamoros, Ecatepec y Nitzahualcóyotl. Qué difícil de creer que lo que debería de ser un escándalo mayúsculo, estamos hablando de más de seis mil niños desaparecidos, en México no pasa nada. Ni siquiera los periódicos de mayor circulación le dedicaron espacios dignos para la magnitud de la tragedia que esto debería de representar para el país. No vimos notas en el Universal, Excelsior, inclusive en la jornada, sino notas muy pequeñas ahí, que habrá de este evento en donde se deben conocer estas cifras. Algo anda muy mal para que normalicemos en México, todas y todos, incluyamos, tanta violencia e inseguridad en la que estamos viviendo. Tan mal estamos que circula desde abril pasado el documental Hasta los Dientes, en el que nos hace una serie de reflexiones muy interesantes, por ejemplo, es a partir de lo que sucedió aquel 19 de marzo de 2010, cuando un grupo de soldados irrumpió violentamente y disparando en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, ahí los soldados asesinaron a dos estudiantes, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Y luego, y luego, igual que en el 68, pues les echaron la culpa diciendo pues que ellos eran narcotraficantes. Intentaron encubrir su responsabilidad, los soldados, y manipularon los hechos y alteraron la escena del crimen. Qué raro. Acomodaron los cadáveres, los golpearon hasta dejarlos irreconocibles y les sembraron armas, para después decir que ellos, pues, habían en combate, por supuesto, en un enfrentamiento, habían ultimado a dos sicarios armados hasta los dientes. Y de ahí el nombre del documental. Los soldados previamente habían tenido un enfrentamiento con un grupo delincuencial muy cercano. De hecho, probablemente pensaron que se fueron a esconder al TEC de Monterrey. Y esto ocurrió en un periodo de altísima violencia allá, pues, en la capital de Nuevo León. Uno más de cuántos casos de intentar querer convencernos de la utilidad de una guerra inútil, macabra, de muchísimas víctimas colaterales, que podíamos o que podemos ser todavía cualquiera de nosotras y nosotros. Alteración de pruebas, falsificación de culpables y asesinatos extrajudiciales, como en Tanguato, Tlatlaya, Patsingán, Nochextlán, Ayotzinapa, e insistimos de cuántos más que no nos hemos enterado. A propósito de ese documental, Jorge Volpi escribe este fin de semana, y lo voy a referir textualmente, desde entonces, se refiere al 68, la tónica ha sido la misma. Encubrir al ejército y tratar de borrar las incontables violaciones contra los derechos humanos que se ha vuelto una prioridad de dos gobiernos, en este caso, los últimos de Calderón y de Peña Nieto. Chantajeados una y otra vez por sus propias fuerzas de seguridad, esas obligadas a combatir el crimen en tiempos de paz, Calderón y Peña Nieto se han asumido como sus rehenes. De ahí la aprobación de la ley de seguridad interior y también las presiones hacia Andrés Manuel López Obrador para no abrogar esta ley de seguridad interior y mantener en sus puestos o inclusive ascender a militares involucrados en casos como estos. Desde la represión del movimiento estudiantil del 68, el ejército iracundo e incómodo en su forzado papel de represor no ha permitido ni está dispuesto a hacerlo que se le enjuicie por las tropelías cometidas por culpa de la autoridad civil. Pocos peligros tan claros para el nuevo gobierno como esta amenaza velada por parte del ejército y la marina de asegurar su impunidad. El silencio respecto a los crímenes cometidos en estos años de plomo por nuestras fuerzas armadas. Y aquí añadiríamos no sólo las fuerzas armadas sino también las policías, municipales, estatales, federales. Por eso bien vale la pena un cambio. ¿No le parece? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Clética. Las declaraciones de Roberto Madrazo respecto a 2006. ¿Farado en ese año? Raro, por decir lo menos, que después de 12 años reapareciera Roberto Madrazo pintado dándole un idén a Calderón. Entre sus declaraciones un periodista de Tabasco dijo si hubiera habido recuento de votos AMLO hubiera ganado la presidencia. Dice Madrazo que en sus actas, las de él, no las del PRI. ¿Quién sabe si sean distintas? Yo creo que deben ser las mismas. Bueno, usted le crea Madrazo, por nosotros así tampoco, no mucho. Bueno, pues él dice que AMLO iba ganando, que la tendencia era clara, pero que esa no era su lucha. Tampoco tenía todas las actas que le faltaban por ahí a algunos municipios muy panistas y que por eso pues Callerito hasta ahora después de dos años. El mensaje que ya quedó ahí porque pues fueron las primeras frases es de que hubo un fraude. Un fraude pues muy probablemente maquinado desde el entonces Instituto del Fraude Electoral, perdón, Instituto Federal Electoral, los poderes fácticos, el propio Partido Acción Nacional. ¿Será que también ahí estuvo el PRI en estos temas? Es muy probable que sí. Recordemos toda la división interna que tuvo Madrazo en aquel entonces. También casualmente el Tribunal Federal Electoral, ¿no? Felipe Calderón, que también por supuesto dijo en algún momento, y yo no lo dije así, dijo haya sido como haya sido, yo voy a ganar la presidencia de la república o voy a estar ahí desde el 1 de diciembre, ¿no? En aquel entonces. Y también la gran pregunta, ¿qué tanto pudo haber participado Estados Unidos en este pues logro que tuvo Calderón de asumir la presidencia de la república? Calderón ya lo ha entrevistado varios entre ellos, Ciro Gómez Leiva, una entrevista, la verdad que, perdón, no la pude terminar de oír, me pareció sumamente tendenciosa, y bueno, pero no fue el único medio en que Calderón dice que no, que él ganó en todas las actas, inclusive en las que tenía el PRD, que las encuestadoras de salida le daban el triunfo, bueno, pues prácticamente ganó así, pues, súper limpiamente, dice Calderón, ¿no? Que ganó por poco margen, pero ganó. Y que si Madrazo tiene las actas, pues que las presente y yo, pues a ver qué onda con eso, ¿no? Pero, pequeño problema, el asunto no fueron las actas, sino cómo se contaron los votos a partir de los cuales se llenaron las actas. De ahí la exigencia del voto por voto y casilla por casilla. Según Calderón, el apoyo de la gente hacia él fue creciendo desde, prácticamente, desde la nada, casi, casi del .56% de diferencia. Hasta dice él que cuando, pues, ya asumió el 1 de diciembre, ya tenía el 80% de la aprobación del país. Imagínense ustedes, 80% de aprobación, bueno, pues ni ahorita ni López Obrador tiene 60, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué hilos hay detrás de todo esto? Pues según Calderón, pues esto de que haya lanzado su guerra contra las drogas, no fue para legitimarse, porque pues tenían tales niveles de aprobación que no la necesitaba, no necesitaba legitimarse para nada ninguna acción, ¿no? Que al contrario, ¿no? Que fue prácticamente porque se los pidieron, ¿no? Pero fíjense ustedes, a propósito de eso, hay una columna de la semana pasada, justamente, de Pedro Miguel, que cita a una serie de cables confidenciales y de una serie de actos incluso, pues de ahí, por ejemplo, las páginas, los links, por ejemplo, uno fechado el 1 de septiembre de 2006, en el que el embajador de Estados Unidos, de ese entonces, mi amigo Tony Garza, como le decían, ¿no? Tony Garza, advertía de que precisamente Calderón estaba en la mayor situación de debilidad política posible y hablaba de la erosión de su finísima línea de legitimidad, ante lo cual iba a necesitar mucho apoyo de Estados Unidos. Y lo cita textual, Pedro Miguel, dice, desde la embajada nos embarcaremos de inmediato en un proceso de planificación de la transición con el equipo de Calderón para promover las áreas que son prioritarias para nosotros, ojo, ¿eh?, para Estados Unidos. Les decía, da el link respectivo, yo intenté entrar, pero pues no, me marcaba error la computadora, ¿no? Bueno, poco tiempo después, Calderón, estamos hablando, estamos en 2006, Calderón ofreció al Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff, libre acceso a la información de inteligencia en seguridad pública. También Pedro Miguel muestra el link, al que tampoco pudimos entrar. Y para 2010, el sucesor de Antonio Garza, Antonio Garza, estamos hablando ahora de Carlos Pascual, diseñó, ojo, subrayémoslo, diseñó el relevo del ejército, es decir, sacar al ejército y que entrar la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, plan al que Calderón se limitó a dar luz verde, y del que el embajador de Estados Unidos supo mucho antes de que lo supiera, por ejemplo, el gobernador de Chihuahua, en ese entonces, José Reyes Baeza, y el que en ese entonces también era presidente municipal, José Reyes Ferriz. Esto, de acuerdo a cables de Wikileaks, o sea, no es una invención, ni mucho menos. Y de Roberto Madrazo pintado, ¿qué podríamos añadir? Quizá que fue el anaya del PRI en su momento, digamos que fracturó al PRI internamente. En el 94, él mismo le ganó la gobernatura de Tabasco a López Obrador, quien lo acusó de haber rebasado los topes de campaña en ese entonces. Fíjense, de un tope de tres millones de pesos, hay evidencias de que Madrazo gastó más de 200 millones de pesos, hay quien ubica hasta 241 millones de pesos gastados en su campaña. Y ahí, ahí, digamos, fue la primera marcha de López Obrador desde Tabasco a la Ciudad de México, y después había tanto desorden que en aquel entonces Ernesto Cedillo Ponce de León, que era presidente de la República, trató de quitarlo de la gobernatura. Fue el primer gobernador que se resistió a que lo quitaran. No pudo Cedillo e inclusive amenazó Madrazo con separar a Tabasco de la federación. Según ustedes, hasta Salinas de Gortari, el presidente daba el manotazo y el gobernador en turno o se iba por motivos de salud o se incorporaba al gabinete. Pues no, en el caso de Madrazo no fue así. Entonces, tuvo muchísimos pleitos ahí, Madrazo, al interior del pleito, no necesariamente ideológicos, sino por la lucha del poder. Por ejemplo, en el caso de Cedillo, cuando Cedillo postuló a la bastida, el eslogan era darle un madrazo al dedazo. Se peleó con Arturo Montiel para ganarle, obviamente, la candidatura. ¿Se acuerdan los escándalos cuando supimos que Arturo Montiel tenía enriquecimiento brutal? ¿Y qué decir de los pleitos con el Bester Gordillo? Tanto así que el Bester Gordillo se fue a los brazos de Calderón, hablo metafóricamente, y recordemos que Calderón apoyó más que ningún otro presidente al Bester Gordillo. También, después, su intento de fraude en el Maratón de Berlín de 2007, en donde se hizo un tiempo de dos horas cuarenta y diez minutos, pero hubo varios segmentos en que no se tiene registro de él. Entonces, aquí podríamos terminar preguntándonos, ¿por qué doce años después saca estas declaraciones? ¿Intento de posicionarse en lo que queda del PRI de acercarse a López Obrador? ¿Qué diría usted? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de los aguinaldos del Congreso de dos mil dieciocho. La punta del iceberg de todo lo que ahí sucede, las y los diputados de la actual legislatura recibirán, para ser exactos, doscientos ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos en promedio, ahora este próximo diciembre, por conceptos de dieta, es decir, salario, aguinaldo proporcional y tres distintos apoyos para su labor legislativa. Esto a pesar de que solo van a tener de aquí a diciembre cuatro meses en funciones. Juan Carlos Romero Hicks, que es el coordinador de la bancada del PAN, justificó eso de una manera más, bueno, juzguen ustedes, dijo él textualmente, esto es conforme a la ley, es un derecho laboral y ordinario, hay que equilibrar lo que es un derecho y lo que es la austeridad, hay que estar armonizando, estamos a favor de la austeridad, sin socavar una institución y respetar el derecho de las personas, y ese es el espíritu que mueve. Y bueno, y entonces, pues si eso es lo que nos mueve, y el respeto de los derechos de millones de personas, o solo se vale respetar sus derechos, pues ojalá que no, ¿no? Bueno, para eso están ahí, están representando a un país de ciento veinticinco millones de habitantes, no de quinientas personas, como que somos un poquito más de los quinientos que sean ahí en Congreso. Según Mario Delgado, él es coordinador de Morena, pues dice, no, no, esto no va a ser tanto, porque setenta y cuatro mil van a ser correspondientes a los salarios, cuarenta y ocho mil van a ser de guinaldo, y lo demás, dice, son dineros que van a entrar, pero que tendremos que comprobar. Aún así, nos parece demasiado dinero para el mensaje que se quiere mandar de austeridad supuestamente republicana. Y luego nos encontramos un artículo muy interesante, muy interesante de Porfirio Muñoz Ledo, usualmente, pues, no, bueno, lo leemos y ya, pues, digamos, nos quedamos con lo que él escribe, pero ahora lo traigo a colación, porque en su última columna de La Universal habla sobre los excesos del Congreso, y nos parece que este es un exceso. Muñoz Ledo habla de la limpieza y la necesidad de reconstruir la Cámara. Rememora la época de Vicente Fox, de dos mil a dos mil seis, y fíjense, lo situa muy bien, porque menciona que ahí el PAN está en minoría parlamentaria. Recordemos que Fox estaba supuestamente representando al PAN, por lo que a los diputados y senadores del PRI, dice Muñoz Ledo, se les permitía cualquier exceso a cambio del apoyo que le brindaran a los gobernadores panistas. Señala entonces que esa fue la cuna de la partidocracia que ha regenteado, fíjense el término que utiliza, regenteado, ambas cámaras, pródiga en prebendas y alcahueta de impunidades. Que el Poder Legislativo no ha sido contrapeso alguno del Poder Ejecutivo, sino su patiño a cambio de una corrupta engorda. Sópales, ¿no? Y luego dice, la complicidad se refleja en el proceso de elaboración del presupuesto federal. La transición, es decir, cuando pasó del PRI a Vicente Fox, abolió la presidencia imperial sobre el gasto público, pero creó un escenario más corrupto. La Cámara de Diputados envía el monto de su propio presupuesto, solesmente inflado, mientras la presidencia lo incorpora a su propio proyecto presupuestal y lo regresa a la Cámara, que por supuesto lo aprueba unánimamente porque legaliza y consolida todos sus derroches. El Congreso se ha hinchado como un sapo, dice Muñoz Ledo. Peor aún, dice Muñoz Ledo, observaciones elaboradas por la auditoría de la Cámara de Diputados y de periodistas críticos evidencian tráfico de influencias, saqueos, repartición de puestos estratégicos en todos los órganos administrativos de San Lázaro, pago de cuantiosas nóminas para funcionarios inexistentes con sueldos, hasta de 150 mil pesos mensuales. Y ahí, por ejemplo, se detiene un poco y nos narra la leyenda de por qué se utiliza el término de aviadores. Habla de que al término de la Segunda Guerra Mundial, en la que participó el Escuadrón 201, el gobierno, en vez de darles una pensión, los integró a la Cámara de Diputados y de ahí surge el término de aviadores. Y bueno, pues vuelve a su, pues ahora sí que a su denuncia de que para volver a la tierra debemos denunciar y castigar dispendios sin cuentos, las erogaciones chayoteras de sus órganos de comunicación social, por ejemplo, de 107 millones de pesos y los onerosos contratos de terciarización de servicios, cuyos beneficios sólo han engrosado a selectas empresas de vínculos partidistas. De ahí que Muñoz Leo llame a una reforma que limpie y reconstruya al poder legislativo para asegurar la sobrevivencia democrática, que la dignifique, que recupere su autonomía y revierte, pues, la opinión pública adversa enormemente hacia el Congreso. Y dice, Muñoz Leo termina a lo mejor con un párrafo donde nos hace saber que esta va a ser su última encomienda en su vida pública, ya que, pues, actualmente él es presidente de la Cámara de Diputados. Ojalá, ojalá y no se quede solo en palabras y sí veamos los cambios que está prometiendo este nuevo gobierno. Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. La boda de César Llanes. Cuestionamientos de dentro y de fuera. Una de sus columnas, Manuel Járguez, que escribe en el Reforma, empieza su columna haciendo alusión a un dicho que reza, la mujer del César no sólo debe ser casta, sino también parecerlo. Y esto en alusión de que alguna vez en aquella época romana subo una bacanal, que fue la mujer de César, y le dijeron, no, 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 pero su esposa no participó en eso. Y entonces fue cuando supuestamente César dijo, pues, ahí no sólo debe serlo, sino también parecerlo. Y esto se podría aplicar a César Alejandro Yañez Centeno Cabrera, el vocero y brazo derecho del candidato y ahora presidente electo, que pregona la austeridad republicana y el cambio verdadero, no sólo debe serlo, es decir, austero, sino parecerlo también. Y de ahí la crítica. Sí, se sabe que su ahora esposa, Dulce María Silva Hernández, es una empresaria multimillonaria, tanto por su familia como por ella misma. Se sabe que hay muchas broncas detrás de ella. Bueno, ella estuvo presa un año, dos meses, se le acusó por diversos delitos allí en Puebla, y justamente uno de sus sérrimos rivales fue uno de sus testigos. Sí, muchas cosas que dan para una lectura que se tendría que hacer de esta boda. Entre ellas, que César Yañez ha acompañado a López Obrador muy cercanamente por más de 20 años, prácticamente ha estado en todos sus actos políticos. Una ceremonia totalmente opuesta a lo que pregona López Obrador. En la Capilla del Rosario, allá en Puebla, ricamente ornamentada en oro, a cargo del arzobispo de Puebla, el coro de la normal, decenas de globos, un turibús para que los asistentes a la misa llegaran sin problemas al centro de convenciones, 600 invitados, vallas para que llegaran ahí, platillos a base de langosta, y bueno, obviamente para la pareja, una suite en el exclusivísimo hotel Rosewood, para que ahí se la pasasen muy bien. Y para rematar, digamos, por si no hubiera sido suficiente, el reportaje en la revista Hola, de 19 páginas, una revista considerada como de las más frívolas, acaso la más frívola de la nota rosa, de las revistas del corazón, de la clase aristocrática. Pocos días antes en esta revista se había criticado Enrique Peña Nieto por la aparición de una de sus hijas, Paulina Peña Pretellini, en la revista. Ahí nos contó cómo había vivido en Los Pinos, todo este rollo que ya sabemos, ¿no? Y también hay que recordar que justamente a raíz de un reportaje en esta revista, es que se llegó a conocer el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Ahí, pues, la esposa de Peña Nieto, hasta ahora la esposa de Peña Nieto, pues, nos habló de sus lujos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta revista Hola, circula en más de 120 países. Hasta antes de la boda, César Yañez se había mantenido con un perfil bajo, mesurado. Se dice que fue la esposa la que organizó la boda y la que cargó con los gastos. López Obrador se deslindó diciendo que él no se había casado, que no era una acción de gobierno, sino un asunto privado, que no se habían utilizado recursos públicos y que cada quien es responsable de sus actos. Sin embargo, es tanta la expectativa y germinó tanto el mensaje de austeridad y de cambios profundos de López Obrador, que esta boda fue como un insulto, una ofensa que sorprendió y llenó de sospechas este tipo de acontecimientos que, en estos momentos, no abonan nada positivo para la situación que vive el país. Yañez será el coordinador de política y gobierno de AMLO, y entre las cosas que debe aportar primeramente es congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y si no lo puede hacer, pues ahí están las puertas para que busque otras opciones, ¿no? Hay que decirle a César Yañez, a López Obrador, que más de 30 millones de personas votaron por un cambio verdadero. Un freno a los excesos y a los abusos y no un cambio para no cambiar. López Obrador y todo su equipo deben estar más que conscientes que todo lo que hagan o lo que no hagan estará bajo el escrutinio tanto de los que sí votaron por ellos como de los que no lo hicieron. Y en consecuencia, así deberían de actuar. Forma es fondo, más en tiempos de recortes salariales con todo lo que está originando ello. Y los mismos dichos de López Obrador, ¿no? No un gobierno rico con un país pobre. ¿Qué tal las medidas de austeridad que se están implantando en tratar de tener un gobierno cercano a la gente cuando supuestamente se le forman vallas para un abogado de este tipo? ¿Cómo la ve usted? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones de la semana. Los tres primeros son relativos a la voz de César Yáñez. Hijo, este primero está muy duro, este es de Elguera, donde dice, bueno, pues ¿cuál va a ser el órgano de Morena? ¿La revista Hola o el periódico Regeneración? Dura crítica que se ha llevado César Yáñez y la verdad con toda razón. El segundo cartón es de Rictus, también esto ojalá lo recordaran, el cambio verdadero, la cuarta transformación, como dicen los compas del EZLN, aquí no es un rollo de quítate tú para ponerme yo, sino una transformación en donde pues esto sea más equitativo. Ojalá, ojalá y lean también este tipo de comentarios. El siguiente cartón es de Javás, también pues aquí está, vaya que le ha de estar pesando Andrés Manuel López Obrador esta portada, porque le ha llovido mucho a Andrés Manuel. A ver qué tanto le está impactando esto, porque pues es que es la bandera de Morena, ¿no? Y digo pues cada quien se puede casar como quiera y como pueda, pero si estás abanderando una causa austera, de cercanía con la gente, de casi casi sinónimo de los dispendios, igual la corrupción, pues como que no cuadra. Siguiente cartón es legalindo, ya este es en otro tema, hablando de la amapola, la posibilidad de que se legalice, pues aquí están los que decimos sí a la legalización y obviamente otros sectores que dicen no, pues ahí están los cárteles, ahí está Estados Unidos, ahí está la muerte y uno que otro político por ahí, que no le convendría mucho que esto se legalizara. El siguiente cartón es del Fisgón. En esta semana que transcurrió, por ahí anda circulando un video donde habla, yo no prefiero no al aeropuerto y si a los lagos. No están haciendo esta valoración desde el punto de vista económico, que pues ya nos aturaron de todo lo que costaría detener esta obra, sino en términos de lo que se destruiría si se construyera el aeropuerto ahí. Ojalá no se haga, ojalá se encuentren alternativas, no necesariamente Santa Lucía, pero sí ver otras vías, pues ahí está Toluca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, otras cosas que no destruyen el ambiente y no desequen más a la Ciudad de México, que ya de por sí tienen serios problemas con el agua, como para meterle todavía más leña a la roca caído. El siguiente cartón, estos dos que vienen son precisamente sobre la PGR, donde pues ahí ya dijo su titular que la PGR no ha avanzado porque pues ahora sí que desde Brasil no les han mandado información. Pobrecitos, ¿no? A lo mejor han de decir que está muy lejos Brasil y que de aquí a que les llegue, pues a lo mejor pueden pasar dos, tres años. A lo mejor la información la mandaron por barco, bueno, no sé saber por qué, ¿no? Y ahí es el titular en este cartón de Helguera que dice, no hay nada que ocultar del caso de Brecht. De hecho, no hay nada. Pues, ¿qué han hecho? ¿Para qué se le paga a este encargado de despacho? Que nada es que ni queremos decir su nombre, ¿no? El siguiente cartón es de Jabás también, ¿no? Y está montado en una tortuga diciendo, pues, ¿qué quieren que haga si Brasil no ha hecho nuestra chamba? Pues, ¿verdad? ¿Qué ilusos somos nosotros? ¿Cómo se nos ocurre pedirle esto al señor procurador? El siguiente cartón, estos dos que vienen son sobre Videgaray que anunció desde España, ¿sí? Pues, obviamente habrá que ver por qué lo destapa desde ahora. Dice que ya no va a ocupar cargos públicos, que se retira justamente de la política. Y aquí está, pues, boleándole los zapatos al yerno de Donald Trump. Y le dice el yerno, te vamos a extrañar. Yo creo que aquí Helio se equivocó, y luego con todo respeto, porque me parece ser que, pues, Videgaray va a encontrar algún puesto allá en Estados Unidos. Ha estado trabajando para ello. Y de verdad, les puedo pasar una comida, lo que ustedes quieran, a que lo vamos a ver próximamente trabajando en Estados Unidos. Y a lo mejor Jared Kushner no lo va a extrañar tanto. Siene cartones de Rictus, que se, pues, lo ve desde otra manera. Dice, Videgaray se retirará de la política. Y dice ahí, yo vine a aprender, por ejemplo, a, pues, a megaendeudar al país, a aplicar gasolinazos, a quedar bien con Trump, y también, pues, a hacerse un lugarcito para asegurarse después de que termine el sexenio de Peña Nieto. Siguiente cartón es de Helguera. ¿Se acuerdan que no sabíamos descifrar si Peña Nieto quiso poner un corazón o qué onda, este, ayer en el grito de independencia el 15 de septiembre? Pues Helguera ya descubrió y dice que quiso formar un cero y dice, esto es lo que les voy a dejar en las arcas. Nada. Siguiente cartón es de Hernández. Este es sobre Felipe Calderón. Ya ven que, pues, se suspenden ahora por el momento, o se cancelan, más bien, los foros de pacificación y reconciliación. Y Hernández dibuja a Calderón diciendo, no pueden organizar los fondos por la paz. En cambio, verán lo fácil que es organizar la guerra. Duro, duro cartón de Hernández. El siguiente ya es sobre Calderón y Roberto Madrazo y Calderón le reprocha a Madrazo. ¿Qué te pasa? Yo gané las elecciones tan claramente como todo el maratón de Berlín del 2007. Haga sido como haya sido. El siguiente cartón es de Hernández. Aquí está Vicente Fox, que ya le está mandando mensajes a López Obrador sobre el fracking para tratar de extraer más petróleo del subsuelo con todas las consecuencias que yo pueda cargar. Y aquí está Hernández que lo dibuja, pues ya lo ven ahí, pues ahí rompiéndole un poquito su cabecita al señor Fox y diciendo ahí, el fracking es la solución a la pobreza, según Vicente Fox. Y el último cartón de hoy, derrapé Brasil, que pasó por ahí, Jair Bolsonaro está muy cerca de asumir la presidencia, pues ahora sí con el símbolo del fascismo. Eso es todo, que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima.